Y la vamos a presentar una actriz divina y encantadora que hoy va a empezar, ya grabó, pero hoy arranca en terapia por la televisión pública a las 10 y media de la noche. ¡Julieta Calviari! ¡Bravo! ¡Una hermosa actriz! Lo único malo, Julieta, es que hoy no está tu amigo. Sí, estoy chateando en este momento con él, con Mex. No vino a propósito. No vino a propósito por miedo, eso dicen. Sí, pero tenemos unos planes con Mex. No pierden a largo plazo porque Mex es un señor mayor. No, yo también soy una señora mayor. ¡Ay, por favor! Las cosas como son, no nos hagamos las jóvenes. Saliste ganando, porque la persona que conoce mucho a Mex, en este programa, está sonada. Porque él aprovecha sus conocimientos para ponerte en ridículo, para molestarte. Igual dejó algunas informaciones. Lo que pasa es que él igual sabe que yo ponerme en ridículo no tengo ningún problema. Bien, eso es importante. Así que, todo bien. Perfecto. Bueno, vamos a empezar, como siempre, por el principio. La señora Julieta Cardinali arrancó en el medio artístico como Paquita de Yuya. Sí. ¿Cómo fue eso? Primero te encantaba Yuya, me imagino. Sí, ya lo conté 200.000 veces. Pero vos sabés que el público sale nuevo, como dice la chiqui. Tenía 13 años, imagínate que era espectadora. O sea, nada, miraba el programa y yo bailaba, tomaba clases de ballet en ese momento. Quería ser bailarina. ¿Qué tal? Difícil. Sí, no, y además un divague porque iba dos veces por semana, no es que me entrenaba. O sea, y entonces estaban pidiendo para que chicas, para Paquitas, para que bailen. Y yo le dije a mi mamá, yo quiero mandar... Sí, sí, me dijo. No rompas, hija. Sí, sí, ni bola. Yo aparte iba a colegio doble escolaridad, bilingüe, o sea, como muy... en otro mundo totalmente distinto. Y mandé una foto de un cumpleaños. Y me olvidé. Y como a los cinco meses me vino a buscar mi mamá al colegio pálida, blanca, que se quería morir porque le parecía un horror. Le parecía como se quería morir. Pero no te lo podía ocultar. No me lo podía ocultar y además porque... nada, nada. ¿Pero cómo fue? ¿Te llamaron? Me llamaron y hice seis meses de audiciones de baile. ¿Tanto? Sí, mucho tiempo. Y éramos muchas, 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 íbamos quedando en rondas, en rondas de baile. La lucha era. Sí, sí. Sin conocerla a ella todavía. Sí, sí, quería... sí, me divertía, ¿no? No, no, digamos, en ese momento no era como un trabajo, sino como una diversión. Después cuando empecé, después de que estuve dos años trabajando y me di cuenta que sí, que era un trabajo. No quiero más, decida. Mira, mira, mira. Yo ya todavía no la quiero más. Ponía a Lilari, Lilari, Lilari. ¿Catorce, trece? Catorce, quince. Guau. Y además mi mamá me había dicho en ese momento como que si me atrasaba en una materia y me sacaba. Entonces era como una freak. Cuánta presión. Me la pasaba estudiando de noche. Bueno, la mamá no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo mi mamá. Y el tema de laburar estos dos años con ella, ¿fueron duros? ¿Era como un juego? ¿Cómo lo tomaste vos? No, al principio sí y después no. Era mucho trabajo, era mucho trabajo. La pasaba genial porque igual era todo un clima divertido. El programa era genial. El programa era divertidísimo. Viajábamos, bailé en Vélez. O sea, un montón de cosas. A los catorce años se había tardado. Y Yusha, ¿cómo era Yusha en el trato con ustedes? Divina, divina. Yo tengo los mejores recuerdos de ese momento. O sea, pasó hace diez años. En esa época estaba con Pelé en esa época, Yusha. No. Pero tenés hace cuarenta años. Era un chiquito. ¿Es verdad que los fans de Yusha te escribían en la puerta de tu casa, en la vereda, con aerosol, así, pasa calles, esas cosas? Algunos, sí. Qué loco. Sí. Era como para mí un mundo totalmente distinto. Muchos candidatos. Muchos candidatos, pero yo era muy chiquita. Muy chiquita. No aproveché. Y las compañías de colegio. Y no podían parar, estaba estudiando el programa, era mucho. ¿Y cómo era con las compañías de colegio? ¿Tenías buena onda o se ponían medio celosas que...? No, mi compañía en el colegio, no, bien, bien. Yo era como la rara. ¿No? La rara que estaba con... Sí, creo que lo sigo siendo seguro para ellas. No era por lo de Yusha nada más. Tenemos imágenes para compartir, no queda solamente de acá. Vamos a verla a la paquita de Yusha, por favor. La segunda paquita argentina es... ¡Julieta! ¡Julieta! Bueno, en nombre de las paquitas argentinas, le queremos desear un muy feliz navidad a todos ustedes. Nunca los vamos a olvidar y muchas gracias por todo. Bueno, así arrancó la carrera artística de alguna manera. Sí. Y después empezamos a estudiar actuación. Estás contentando a Mex. Está hablando con Mex, seguro. Estás contentando a Mex. ¡Mex, basta! ¡Va! 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 ¿Sabés qué puedo hacer? Haciendo tu cuestionario. La próxima. Vení. Vení, quedate por lo menos atrás. Te ponemos una cama ahí atrás. Terrible. ¡Va, mira, mira! ¡Terrible! ¡Terrible botón! ¡Es un pesado! ¿Estás boicoteando la entrevista? Eso pasa. No, me están boicoteando ustedes con estas imágenes de cuando tenía 13 años. Mirá qué linda. Mirá que linda. Mirá que era un plomazo. Obvio que estaba linda. No digo que estaba fea. No, estás igual. Obvio, soy linda. No, no dije, estoy fea. No, que estás igual. Mirá, un poco de cara de galleta, ¿no? Pero tenías 14 años, estás divina. Sí. Bueno, pero digo, después de esto, de alguna manera entraste a los medios. Después empezó la actuación, la carrera. Sí, pero no estuvo tan vinculado con... Digamos, después de... Era muy chica y después nada... Hiciste un corte. Claro, no, no, no es que se me despertó una cosa... No, no. Después nada y después empecé a estudiar teatro. Como a los 17 empecé a estudiar teatro. Y ahí me di cuenta que quería ser actriz estudiando teatro. No fue como... No empecé a trabajar y después, sino como empecé a estudiar teatro y me di cuenta que era por ahí como lo que quería ser. ¿Sola arrancaste o alguien te mandó a...? No, sola, sola. ¿Sola se te ocurrió ir? Sí, sí, se me ocurrió, sí. ¿Y no por el lado del modelaje? Eso no, no te interesaba. No, siempre hice campañas y esas cosas, siempre como más de... Una vez que te conocen por... Por lo otro. Claro, pero era un trabajo puntual por ahí. Te llamaban para hacer imagen de una marca. Sí, sí. No, modelo como de pasarela y eso, no. No. ¿Quién podrías? Bueno, porque no. No, necesitaría como unos 10 centímetros más. No, no. Pero pará, hay un montón de modelos argentinos que no son altas. Sí que la hay. Es verdad. Es verdad. Bueno. Ya ven a un representante. Juli, ¿qué fue lo primero que hiciste como actriz? Después de meterte a estudiar teatro... Montaña Rusa. Montaña Rusa. Montaña Rusa. Ah, la segunda vuelta, ¿no? Segunda vuelta. Montaña Rusa. Que ahí me conocía... Bueno, la conocía un poquito antes, pero nos hicimos muy amigas con Leonora Valcarce. Seguimos muy amigas. La pasé bien. Fue bueno. Fue una buena experiencia. Sí. ¿Podemos ver imágenes? Sí. Una escena buena, ponés. Por favor, Montaña Rusa. Otra vuelta. Ahí veíamos a la señorita, a la señora, en Montaña Rusa. Está chocha ella. Cuando vamos a ver las imágenes, baja la cabeza inmediatamente. Me aburre, me parece como ya de modé mostrar imágenes, pero todo bien, dime. Pero, ¿a vos te gusta verte o no te gusta verte? No digo lo viejo. A mí me gusta verme en general, igual. Me parece como un plomo. Pero pará, hoy arranqué terapia. Hay varias imágenes de cuando tenés 14. ¿Te vas a ver? Hoy arranqué terapia y nos juntamos a verlo y me da mucha vergüenza verlo con gente. ¿En serio? Me da vergüenza, me da pudor. ¿Te da vergüenza cuando aparecés vos o te da vergüenza todo? Sí, no, no, cuando aparezco yo. Tampoco te gusta ir a chequear las escenas y mirar o... No, pero una cosa es chequear escenas, mirarla para ver si salí... No, chequear si veo, si siento que en la escena hice algo que podría ser lo mejor, lo veo. Si no, no. Si no, no. Pero tú no entendió que tenés mucha experiencia en el tema del análisis. Que hiciste mucha terapia y que cuando estás de viaje hasta tenés sesiones por Skype. ¿Es verdad esto o...? Sí, es verdad. Ah, sos fanática entonces. No, no, me gusta. Le gusta, te hace bien. ¿Y sirve por Skype? Sí. Sí, obvio. Sí, es lo mismo. Aparte hace mucho tenés el mismo terapeuta. Hace 10 años. Hace 10 años, sí. Esto salió, claro, ahora como estuve haciendo la promoción de terapia, más o menos te van preguntando y vos te analizás. Entonces, ¿no se parece que esto de hacer terapia hace 10 años con la misma persona? Yo hace 12. ¿Es bueno o es malo? Impacta. Es buenísimo. Yo hace 12 que hago y está buenísimo. ¿Con el mismo? Con el mismo, claro. Ya conoce todo, no tenés que explicarle nada. Sí, bueno, la terapia también es algo, para mi punto de vista, es muy personal, ¿no? Como si encontrás a alguien que vos sentís que podés ir por ahí con esa... No sé, por ahí el mismo terapeuta que a mí me parece un genio a vos no te gusta. Claro. Me parece que es muy personal. Y cuando te llegó la propuesta para hacer la terapia que arranca hoy en la televisión pública, ¿ya conocías el programa? ¿Habías visto la versión norteamericana, por ejemplo? Había visto pocos de la versión norteamericana, no lo seguía, pero sabía perfectamente lo que me estaban hablando, lo había visto. Y como actriz que te llamen para hacer un... Está buenísimo. No, es la gloria, es como, ¿viste? Está buenísimo. De hecho, yo cuando lo veía pensaba eso, ¿no? Qué bueno que te llamen para hacer una cosa así. Y te llamaron. Me llamó Vero Álvarez, que es una genia, que es la productora del programa. Ah, Vero está. Sí. No lo dudé un segundo, o sea, no le pregunté ni nada, ni por qué canal, me daba lo mismo. No, perdón, y además, bueno, seguramente no lo preguntaste y te enteraste luego, pero un elenco bárbaro. Pero es que yo creo que a cualquier actor que le ofrecen hacer un programa así, no, digamos, no te... No hay muchas dudas. Textos impresionantes, no... Y todo con la expresión, con la palabra, está buenísimo. Vamos a contarle un poco a la gente que el programa tiene un terapeuta que es Peretti, que atiende en la semana, en los diferentes días de la semana... Claro, el programa sale de lunes a viernes a las 22.30. Los lunes atiende a un paciente. Que sos vos. Que sos yo. Y sigue esa historia, todos los lunes. Y todos los lunes... Claro, vos podés, si quisieras, podés seguir una sola historia. Claro. Y los viernes él se analiza con su terapeuta, que es Norma Leandro, que cuenta todo lo que fue pasando. Genial. Están también Esvaraglia y Fonsi, que son una pareja. Terapia de pareja, Leo Esvaraglia y Fonsi. ¿Quién más? Y después está Germán Palacios, que es el de los martes y los viernes Norma. Perfecto. Muy buena, la verdad. Tenemos imágenes, a ella no le gusta verse, pero vamos a ver nosotros, porque hoy arranca en la televisión pública. Vamos a ver. A ver. ¡No! Bueno, la verdad, da ganas de verla. Muy buena. Yo tengo muchas ganas de verla. Diez y media de la noche, televisión pública, la paciente es la señorita que está... Hoy arrancás vos. Perdón, a propósito de pacientes, de terapia, de gente que no está bien. Mexur Tiberea, ¿cómo te sentís, mi amor? ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Losaurios! Es el Coco Baciles. ¡Mé! Vos tenés que ser el paciente de alguno de estos días también. Tengo esta voz para impresionar solamente a Julieta. ¡Ah! Quería cortar el teléfono, no, no. Es que lo amo. ¡Cómo loco! Quería cortar el teléfono con esa voz. ¡Vamos! Tengo ganas de aparecerme de noche. ¡No! Es un vampiro. ¿Quién es? Te digo, es una voz bastante desagradable, Mex. Si podés poner otra, ponela. No es posible. No es posible. ¿Qué onda, Mexy? ¿Por qué no estás? Y escuchá. Sí, es notable lo que está pasándome. Este, no fue nada personal, mi no visita al programa. Yo me estaba cuidando y eso pasa por cuidarse demasiado, porque estaba esperando este día de estar contigo en el programa. Pero los nervios. Tú no te cuidás nada. Tú no te cuidás nada. Tú no te cuidás nada. Tienes 50 pirulos y te pensás que tenés 25. Esa es la realidad. No te cuidás. No sé, Caí, ya me adelanto de la rubia. Sí, aparte no está bien. No está bien. Si te conoce más que cualquiera, Julieta, por favor. Ella cree que tengo 25 hace tiempo. Y lo sigo creciendo, Mexy. Pero, Mexy, ¿tenés algo para contar? ¿Alguna infidencia de la señorita o no? ¡Ojo, ojo, ojo! He pasado muchos, muchos minutos, horas, días y meses con la señorita. Vacaciones. A vacaciones. Pasó por reglina. ¿Qué se habrá acordado? Se ríe solo. Se ha dicho nada. Siempre he laborado. Mexy, o sea, de verdad, o sea, me conoce desde mi primer novio casi. O sea, pasó por todas mis relaciones amorosas, que son mucho de sí. De verdad tiene. Es verdad. He visto pasar a todos. Y vos, ¿sabés a quién me hace acordar esto? Sí. Mirá, fuera de broma lo digo. La otra vez Susana Jiménez dijo, pasaron todos. Lo que no cambié es el peluquero. Yo lo que no cambié es a Mexy. Cambié. Por eso estamos con un plan, ¿no, Mexy? Sí, yo soy como un fox. Voy a dormir para ahí. No, no. Sos un pequeño perrito. ¿Qué plan tienen? Fiel, está bueno. Lo que me preocupa mucho, ahora que lo escucho, porque yo me comunicaba con él vía texto. Mañana no viene. Ahora que lo escucho, creo que mañana tampoco venís. No, mañana tampoco vengo. Como ya no va a venir Julieta, tampoco mañana. Para que vea ahí. Ya no te importa, claro. Ya no te importa. Gracias, Urtis Beré. Ahora vamos a empezar a ver cosas que hicieron en común. Por ejemplo, la película Valentín. ¿Ustedes se conocían previamente a filmar Valentín o fue ahí donde...? No, nos conocimos ahí. Ahí en Valentín. En Valentín, sí. ¿Te enamoraste? Ah, por supuesto. Por supuesto. Está bien, pero ella te quiere solo como amigo, ¿sabés? Mentira. No. No, mentira, no, no. Lo ama, dijo. No es para venir ni como amigo. No, no. Bueno, Messi, la verdad, queríamos tener esta charla contigo, pero la verdad... Está un poco difícil. Lo mejor era que no me hubiesen llamado, porque era una gran tristeza esta comunicación. Bueno, un beso. Está descansada. Una mala imagen mía. Sí. Bueno, chao, Bex. Te mandamos un gran abrazo, querido. Bueno, Bex, trátemela bien a la chica. Sí, por supuesto. No le pasen más cosas de cuando tenía dos años. Sí, ya lo... Claro, que eso lo pasaste vos. Por serudo. Que pasen cuando estaba con un Gaby Fospo y Milik y todo eso también. Pero parece que tengo mil años ya con todo lo que está pasando. No, igual te voy a decir la verdad. Todas las imágenes, esas, las pidió él. Sí, y la información que tenemos acá también. ¡Oh, no, no, no me extraña! Mentirísima. Ahora, mirá... Es que es el programa que va a ser próximamente. Mentirísima. Mentirísima, es bueno. En Carmen Barbieri. Yo quiero estar. Nexur Tisberea en Mentirísima. Gracias, meis un beso. Que les recuerdo una película maravillosa que hicimos en Mar de Ajo. Este, Un Mundo Menos Peor. Ahora, película es maravillosa. Maravillosa y creo que nos pasamos los mejores momentos de nuestras vidas. ¡Ey! ¿Cuánto? No mate gente, Mex. Chau. 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 ¡Basta! ¡Ese no era, Mex! ¡Ese no era, Mex! ¡No era, Mex! Te tira por el bar. ¿Qué pasó en Mar de Ajo? No, bueno... Digamos... Hicimos una película maravillosa. Maravillosa. Convivir en Mar de Ajo en invierno... ¡Uy! ¡Qué bravo! Y es un gran desafío. Durante unos meses largos con un grupo de gente intensa como los que éramos. ¿Quiénes estaban en esa peli? Estaban en la serie. Estaba... Rofé, que ya no están... Que se puede... Diego. No, Carlos Rofé. Ah, Carlos Rofé. Estaba Mónica Galán, Mex y yo. Y la hermana de Rodrigo Noza. Y Rodrigo Noza. ¡Ah, mirá! ¡Ah, mi chiquitín! ¿Cuánto tiempo hay instalados para... Estuvimos dos meses y pico. Dos meses y pico. Con un frío importante. Mar de Ajo. Con el director Alejandro Agresti, que es... Muy... Un genio... Intenso. Pero, chigente. Intenso, sí. Y bueno, no... Nos llevamos bárbaros todos. Dos meses y pico. Los primeros cinco días. Los primeros cinco días. No nos peleábamos, nadie, con nadie. ¿Pero alguno amenazó con irse? Los remises sigan y volvían. Volven, por favor. Cambio, pedían. Bueno, ahora tenemos ganas de ver alguna imagen de un mundo menos peor. De una divina. ¡Qué mal que está en tibedea! ¡Qué mal que está! ¡Genio! ¡Es un genio! ¡Es un genio incomprendido! Había conseguido un milagro, ¿no? Muy bien. Había en el festejo. Madre mía, bueno. No, las películas divinas, divina. La verdad que es una gran película. Pero tantos conflictos internos, che. No, no, no. Tampoco tantos, tampoco. Perfecto. Difícil. Tenemos que hacer una pausa. Como no está Mex, que hace siempre la pregunta gancho, que es una pregunta que queda flotando y la entrevistada, en este caso, usted la contesta después de la pausa. Ese lugar lo tiene el señor Chávez. ¿Qué pregunta gancho? Esto es terrible y me lo dejó Mex. Así como la ven, una lady, muy refinada, hasta hace muy poco tenía una habilidad muy extraña. ¿Qué hacía? Que era recitar el abecedario eructante. ¡No! ¡Qué ha! ¡Por Dios! Cardinal y música ya condena. ¡Eso! Y aquí estamos. En el señor Chávez es el lunes, comenzando la semana con Julieta Cardinal y Diosa Total que nos visita. Sí, señor. Diosa Total, hermosa, gran actriz, talentosa. Pero, pero, pero. ¿Pero qué? Pero nada. Una pregunta gancho. Esta de... Ah, cierto, me olvidé. Y bueno. No tengo que decir. No, no, no lo voy a hacer. No, pero es verdad. Bueno, hasta la ABC. No, en un momento tenía esas habilidades. Sabes que me había olvidado, pero sí, yo creo que lo presencié. Ella, nosotras hemos trabajado juntas y lo confirma. Y en un parate, en uno de los pasillos de afuera. Qué guarada. Con Damián, creo que hiciste, ¿no? Creo que todo no. Con Damián. Un pedacito. Un pedacito. Muy difícil. Pero de dónde viene esa habilidad. Es una habilidad grosa. Es raro que la gente haga eso. Pero entre la gente, tampoco es tan difícil. De amor. Yo nunca lo... No. ¿Qué sé yo? Hay que tomar un poco de soda. Con hermano en barrio. Mirá la otra. Ahí va. Luli, hazte la bolsa. A mí me das un sifón y te recito. Pero, ¿sabes lo que te digo? Es pa' perra. Te recito el Martín Fierro. El Martín Fierro. Alguna cosa tenía. Y hablando de... ¿Lo hiciste? No. Ah, pero hiciste la gente. No, que estaba luchando. Seguro lo hice, lo hice. Lo hicimos juntas. Qué tío. Hablando de, bueno, estas cosas de... No, no tan agradables. Después vamos a hablar de fútbol también, porque su hermano creo que es hincha de boca, puede ser. Sí. Lucho. Y a un perro que tenían que... Creo que es un jitsu, le habían puesto Blas por Blas Armando Junta. Mi hermano, sí. Tu hermano. Pero después no le dio mucha bola al perro y se lo cazó a tu mamá. ¿Esto es así? No, en realidad el perro me lo había comprado yo, mi hermano le puso el nombre. Nada más. Y yo lo regalé. ¡Ah, divino! ¡Ah, divino! Somos divinos. Lo ha tiricol de un mamá, mirá de hacer. A mí los perros, no tengo ningún sentimiento desarrollado hacia los perros. Ni bueno ni malo. Cero, es un cero ahí. No tengo sentimiento. ¿Hacia los perros puntualmente o un gatito? ¿Hacia algunas personas también? ¿También? Para bien de tu hija y te dice, mami, quiero un perro. Ay, me lo pide todos los días. ¿Qué? Y ahí todos los días. ¿Qué le decís? Para que sea un amigo que tenga perro. Un rato. Son sucios, tienen un olor. No me importa, no me importa. Quiero un perro. Quiero un perro. Ojo porque tu hija te puede decir, bueno, Mex también y vos lo requerés. Claro. No sea malo. No estás haciendo cuerda. Con el deporte no tenés ninguna conexión. Con el fútbol, te quieras ir a la cancha. Con el fútbol no. Tenis, juego. Bien. Sí. Aceptable. ¿Se puede realizar un partido? Mex juega muy bien el tenis. ¿Sabías? Sí, Mex juega bien. No, no, muy bien. Juega bien el tenis. Sí, creo que juega muy bien. No, juega, chicos, juega. No, muy bien, no. Ni siquiera bien. Juega muy bien y podemos hacer un desafío. Yo voy por Julieta. Yo voy por Julieta. Vos me tenés podrido. Pero siempre con agua. Venís prometiendo partidos hace dos años. Mi compañero está laburando de nueve a nueve. Yo voy por Julieta. ¿A dónde? ¿Cuándo? Mi compañero de doble. ¿Cómo vas a jugar de noche con las luces? Claro. Parece cancherísimo. No, perdón. Así un partido vos. Llegó a lo chatruque en Mediamex. Es más o menos lo mismo. No. Me está matando. Pero ella va a querer jugar con su amigo Mex. Yo tengo una pregunta, Juli. ¿Podemos decir que sos despistada, olvidadiza? ¿No registrás muy bien fotográficamente las caras de las personas o algo así? Sí. ¿Puede ser que haya sido el cumpleaños de tu padrino y no te hayas acordado quién era? Porque hacía mucho que no lo veía. Qué desastre. Qué horror. ¿Quién te contó eso? Tu padrino. ¿Pero es tu padrino? ¿Tu padrino. Bueno, no lo veía hace un montón de tiempo. ¿Cuánto es un montón? Tenía tres hermanos muy parecidos. Bien. Y llegué a un cumpleaños de él, de 80, ponele. Había muchas mesas, mucha gente, el hipocasamiento. Y mi hermano me dice, a propósito. Luciano, sí. ¿Qué es ese? Bien tu hermano. Luciano, ¿no? Bien. No, el lucho era terrible. Tengo otra. No, no. Y no te acordabas. Cuando lo viste, dijiste, ah. Me quería morir. No es que lo vi. Me di cuenta porque al unísono, la fiesta entera, dijo, no, querida, no es. Pero era un padrino ausente. Era un padrino ausente. A mí era mejor. Vaya el reclamo. Ahí va el reclamo a Madrid. Mi familia pasa acá, no me acuerdo. Era Luciano el Terrible. Es verdad también que Luciano hacía artes marciales y te usaba de bolsa de sparring. Te decía, ponete ahí y te daba. Sí. Ah, el mismo pido. Tenía una tienda de... Te lastimaba. Sí, me lastimaba. Sí, me lastimaba. Una mujer golpeada hasta el lado de la hermana. Terrible, terrible. Sí, terrible. Mi hermano era... ¿Te vengaste con el tiempo? ¿Le hiciste alguna maldad? Psicológicas. Bien. Son las peores. Son las peores. Por años psicológicas. Las mujeres podemos ir por ese lado. Es horrible. Somos mucho más inteligentes. Y también hacían guerras de vainillas con café o con chocolatada y se manchaban toda la cara. No, no, eso no. No es guerra. Eso no era guerra, sino que desayunábamos los dos de muy mal humor a la mañana cuando íbamos al colegio. ¡Pá, cállate! No, y era como... No había diálogo. Era como... Estaba comiendo. Me acuerdo un día que yo hice como un ruido normal. ¿Sabes cuando comes? Y mi hermano me miró y agarró su vainilla, lo untó y hizo... ¡Pá! ¡No! Imagínate el mal humor a la mañana. Parecía un matrimonio de 30 años, de casado. Sí, sí. Los hermanos son un poco así. Sí, sí. Los hermanos son un poco así. El mal humor que te puede dar un hermano es... ¿Hay alguna obsesión, algún trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC que tenga Julieta Cardinali en la limpieza, en el orden, en... Enseñablearse la puerta cerrada y cerré la puerta, no cerré la puerta. Nada, nada. Muy relajada. ¿Sabes algo que yo no sé? No, no, no. Yo pregunto. Está indagando. Es una pregunta recurrente para nuestros invitados. Ah, no, no, no. Hay gente que está muy loca y uno no sabe. Por eso es bueno preguntar. Para que la gente se vaya dando cuenta quiénes son los famosos que tienen problemas. Yo soy re normal. Y viste como te lo dice, ¿no le crees? Yo soy re normal. Re normal. Normal. Me voy a como mirar, me voy a los ojos. ¡Pá, no! Perfecto. Bueno, quiero que mostremos una imagen más que tiene que ver con otra película que hicieron, la primera, Valentín, que hiciste con Mex Urtisveria, que fue cuando se conocieron. Ahí está. Cuando nos enamoramos. Cuando se enamoraron. Fue una piranita. Platónico, todo platónico eso. Sí, todo platónico. Mex no quiere. Ah, perdón, claro. Todo en la vida de Mex es platónico, que dice que él tiene que pagar. Sí, sí, sí. Vamos a ver, por favor, Valentín. ¡No lo ven! ¡No la vi! ¡Qué carita en la Urtisveria! ¡Qué carita! ¡Qué carita! La Urtisveria toda arregladita. ¡Qué carita! ¡Qué carita! ¡Y esas pastillas! No, y además, Mex, bueno, o sea, todos lo ven, es un gran actor. No, no sabíamos, pero bueno. No, si vos lo decís, que la unaste con él, por ahí. ¡Chico! Un descubrimiento, cuidado. No lo ven en la tele. Pero igual la cara de asco que le hiciste fue terrible. Terrible. Eso le pasa siempre a Mex. No, a la cara de entusiasmo. Bendiga, Mex tiene un levante. Es la primera impresión. ¿Sabes que es el lúcer, el antihéroe? En casa, en casa, en casa, en casa, en casa. El consejo es que las chicas no se descuiden. Es el antihéroe, bueno, mueren todos. Con eso levanta, claro. Es una rata inmunda. Bueno, tenemos que hacer un corte, pero mínimo, de minuto y medio, nada más, y hacemos el juego de la asociación libre. Ella está en Chocha por jugar. ¡Chocha! ¡Choco! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Choca, poquito tiempo! Perfecto. Ponemos el ejemplo para que la chica sepa de qué estamos hablando. El de Valderrama. Fíjate, es muy sencillo, Julieta, no vas a tener problema. El juego es de la asociación libre. Te ponemos dos imágenes y vos tenés que decirnos de quién se trata. ¿Está el ejemplo o estoy hablando del divino botón? A ver. Perfecto, estoy hablando del divino botón. No, ahí está. Valderrama, jugador colombiano. ¿Se entiende? Perfecto. Perfecto, claro que sí. Bien. Jugador de Lanús que también jugó en River y en Estudiantes de la Plata. No, no, no. ¿De quién se trata? Esta es... ¿Cómo se llama ese animal? Pavo. ¿Pavo? ¿Pavo? Pavo... Pavo... Eh... ¡Pavone! ¡Pavone! ¡Sí, señora, Pavone! Le mandamos un abrazo. Era bueno. ¿Pavone? ¡Pavone! Perfecto. Yo no sabía que existía alguien que se llama Pavone. Julieta, por Dios. ¿Ves que tiene cosas en común con Mex Urtiberea, no? Sí. ¿Qué? Hay mucha afinidad. Él tampoco tiene la menor idea quién es Pavone. Bien, la segunda. La Cruz. No. La Magia. No está mal pensado, pobrecita. La Magia. La Magia. La Magia. ¡La Magia! ¡La Magia! ¡La Magia! ¡La Magia! ¡La Magia! ¡La Magia! Empate, empate. Te la doy, te la doy, te la doy. Julio Lamas. Empate, te la doy. Es un empate, es un empate. El cantante. Vio uno, un actor que era Lamas. Rodolfo Solano. Rodolfo Solano. Bueno, vamos con la tercera. En este caso, es un ex jugador de Vélez, el actual técnico de Valencia. ¡Pelagrin! 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 La verdad es el marido de Yuya. ¡Pelagrin! ¡Pelagrin! ¡Me copio de ella! ¡Pelagrin no! ¡No, Pelagrin! ¡Pelagrin no! ¡Pelagrin no! ¡Pelagrin no! ¡Pelagrin no! ¡Pelagrin no! ¡Pelagrin no! Yo te digo una cosa. ¿Quién sabe de quién se trata? Lo tenés que leer. ¡Pelagrin no! Bueno, perfecto Pelegrino Pelegrino Ninguna de las dos No, este queda vacante Porque fueron dos desastres Vamos a la próxima A mí que se la invitara Sí A Julieta Igual te vas a llevar premio Eh... Red más plato Redondo ¡Sí! Redondo ¡Sí! ¡Excelente! ¿Qué redondo es? Red más plato Red más plato Buenísimo Es un red plato Redondo Redondo A ver, una más Por favor Bueno, vamos 20-10 A ver, esta es la última Es el actual técnico de Racing, chicas Por favor Actual técnico de Racing ¿Quién es? Yo no tengo cuadro de fútbol Pará, pará Tarjetazo Tar... 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 Sumando Lea, lea, lee Julieta, lee Sube... Sube el sol Amanezco Sube el día ¡Sube el día! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso es una... ¡Bien! ¡Lulis, de año! Sube el día, perfecto Gracias por ello ¡Bravo! ¡Nos vamos, gracias! ¡Nos vamos, gracias! ¡Nos vamos, gracias!